Yo voy a hablar de la charla. Yo voy a hablar, un poco decía por ahí, decía, vamos a hablar de cómo llevamos esto que escuchamos hoy a la acción política, que no es algo fácil. Y los voy a advertir algo, porque el otro día hicimos una clausura simbólica de la AFIP. Y tuve la oportunidad de dar un discurso muy lindo. Y cuando terminamos le preguntaba a uno de los chicos, ¿qué tal estuve? Porque como soy nuevo en esto, pregunto, y para mejorar. ¿Qué tal estuve? ¿Qué te parece? Y dice, me encantó que estuviste enojado. ¿Lo ensayaste? Y la verdad que no. Estoy enojado. Y viendo discursos míos de hace dos años, dije, cada vez estoy más enojado. Hay algo acá que me está haciendo enojar, y este enojo es real. Y es real porque veo, escucho, fueron siete, ocho charlas fantásticas, y digo, ¿cómo puede ser que teniendo este nivel de intelectuales, este nivel de formación, este nivel de las ideas claras, estemos como estamos hoy acá en la Argentina? ¿Cómo es posible que llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que hayamos aceptado que el burócrata de turno nos diga en qué podemos gastar el fruto de nuestro trabajo? ¿Qué tengamos que andan pidiendo permiso por la vida? ¿Cómo dejamos que nos hayan robado, saqueado nuestras futuras jubilaciones para gastarlas en qué? En subsidios amigos del poder, en aerolíneas argentinas, en un YPF que nadie quiere. Entonces, en eso están gastando los fondos de nuestras jubilaciones. ¿Cómo dejamos que conviertan a la AFIP en un instrumento de persecución de opositores? Hoy salís a decir algo en contra de la AFIP y al día siguiente te está cayendo una inspección. Tuvimos el ejemplo, el ejemplo de este año fue terrible. Cuando la Nata hizo el programa desde Tucumán, lo hizo desde un comedor infantil, y al lunes siguiente le cayeron a la panadería de la dueña del comedor infantil. Está el caso del 2009 de Del Potro, que cuando no quiso reunirse con Cristina le cayeron a Tandil una inspección general. Estamos permitiendo cosas de locos. Permitimos que nos pidan información de a dónde vamos cuando queremos salir al país, por cuánto tiempo vamos a salir, a dónde vamos a ir, por qué en la línea bajamos, en qué mundo estamos viviendo, cómo pudimos permitir que esto pase. Pero sobre todo, cómo permitimos que las ideas de la libertad desaparezcan del discurso político. Hoy las ideas de la libertad, lo que creemos nosotros de corazón, desapareció. Y no solo desapareció el oficialismo, no está en el resto de la oposición. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso? Y yo tengo una teoría y digo que, por lo menos lo que me pasó a mí, no me di cuenta. No pensé que íbamos a llegar a este punto. No pensé que se podía seguir avanzando sobre nuestras libertades. Yo creí que en algún momento iba a cambiar el rumbo. Creí que en algún momento iban a frenar. Creí que alguien, alguno de la oposición iba a hacer algo. Y esto no pasó. Porque no pasó porque no nos dimos cuenta de que la libertad no la quitan de a poco. Y voy a hacer un refrito de algo que dije hace dos años y me dieron permiso porque me dijeron, no, eso pasó hace dos años, nadie se va a acordar. Así que los que estuvieron hace dos años en la presentación del partido se lo van a tener que comer de nuevo. La libertad siempre te la quitan de a poco. Y hay un cuento, una historia que me gusta contar que es la manera como se domestica un cerdo salvaje. Gracias. Eso no me lo anoté, entonces no me lo acuerdo. Los cerros salvajes son animales muy feroces y es muy difícil domesticarlos. Entonces, hay todo un método para domesticar cerros salvajes que se busca un hábitat natural en un bosque donde haya cerros salvajes y se hace un trabajo muy fino. Primero se busca en un lugar donde suelen estar y se deja alimento balanceado, maíz o lo que les estés dando y te retirás. Vas a ver que los cerdos se acercan con medio desconfiados y van a mirar la comida y dicen esto de dónde salió, se cayó del cielo y no van a acercarse mucho. Pero a lo largo dicen acá no hay ningún riesgo, van y comen. Cuando ves que los cerdos van y comen todos los días de lo que vos les dejás, ponés una rejita, de un solo lado, no vayas a hacer mucho. Los cerdos van a mirar y van a decir eso es algo nuevo, no me gusta, desconfío. Pero van a ver que no pasa nada, se van a acercar y van a comer. Dejás varios días, ponés una segunda. De nuevo la desconfianza hasta que entran en confianza. La tercera. La cuarta, pero dejás una puertita abierta. Los cerdos no van a querer entrar, van a mirar y decir ahí tengo que entrar para comer la comida gratis, pero bueno, al final entra. El día que entraron, cerrás la puerta. Y de hecho, enloquecen un poco al principio y van a querer romper las cercas y no van a poder. Pero vos si les seguís dando comida, al tiempo se domestican y van a quedar tranquilos. Así es como nos saca el gobierno las libertades. Nos matan con impuestos, nos regalan subsidios, no nos dejan salir al exterior, nos dan el fútbol para todos, el automovilismo para todos. Tenemos una ventaja, hoy la puerta todavía no se cerró. Estamos a tiempo, creo que no queda mucho tiempo, pero hoy la puerta no se cerró. Por eso es que necesitamos, urgente, es necesario que en el 2013 el Partido Liberal Libertario presente candidatos en las elecciones. es algo que lo necesitamos ya. Cuando empezamos con este proyecto hace un par de años, fue algo difícil, porque muchos nos dijeron que estábamos haciendo una locura. ¿Cómo es posible que se llamen Partido Liberal Libertario? ¿Cómo van a decir que son menemistas? ¿Van a decir que son como Martínez de Hoz? ¿Cómo pueden tener ese nombre? Hay que llamarse, no sé, o hay que unirse a otro partido. ¿Cómo van a ser un partido político sin políticos famosos adentro? Eso es imposible, sin figuras no se puede trabajar. Y fue duro. Nos agarró en el medio el cambio de la ley de partidos políticos, donde volvimos a foja ceros y tuvimos que empezar con todo el trámite. Tuvimos que hacer todas las cosas a pulmón, porque el Partido Liberal Libertario, no sé si lo saben, pero se financia con el aporte de sus miembros. Con aportes voluntarios que ponemos todos un mango a fin de mes, todos los meses, y con eso hacemos cosas como esta. Los afiches de la Constitución no se toca, los actos frente a la AFIP, todo se hace a pulmón, mango sobre mango. Lo trato de decir siempre, hay estudiantes que resignan, hay chicos que estudian y trabajan que resignan salir un fin de semana o salir algún fin de semana para poder poner 50 mangos, 100 mangos. Dicen, no, yo no voy a salir o no llego a mi novia al cine para poner 100 mangos para el PL. Hoy no financiamos así. Estos dos años fueron a pulmón. Un año entero, lo recordaba con la gente de prensa que empezó a trabajar con nosotros desde el principio, ayer lo hablábamos y me decía, ¿te acordás? Un año entero mandando gacetillas a los medios y que nos ignoren, ni una línea, ni una publicación, yendo a ver periodistas, diciéndole, mirá, estoy haciendo este proyecto, estoy cambiando la Argentina, te dejo mi carpeta, bueno, muchas gracias, muy lindo lo que están haciendo, bien chicos, bien chicos, y ni una línea. Finalmente nos publicaron y pasó algo fantástico. Nos publicaron, creo la primera publicación más o menos grande, tuvimos varias medias menores, pero la publicación más o menos grande que tuvimos fue cuando hicimos una manifestación en frente a Canal 7 para protestar porque no queremos que ellos usen nuestros impuestos para financiar propaganda política, que si quieres hacer 6, 7, 8, hacelo en un canal privado, con publicidad y no con mi plata. Y nos cubrió perfil, estábamos como locos, porque además la nota de tapa diciendo masivo escrache a 6, 7, 8, capturamos, subimos en Facebook, que estábamos como locos y a las 15 minutos pequeño escrache a 6, 7, 8. Alguien levantó el teléfono y dijo sí, a esta gente no hay que darle prensa, es muy difícil, fue un duro camino. Pero seguimos siempre adelante, saliendo a la calle y yo creo que con varias cosas básicas. Primero y principal, orgullosos de llamarnos liberales. Eso es importante. Yo me siento orgulloso, continuador de la tradición de Alberti y hay que rescatar otros personajes. Lo hablamos recién afuera con unos chicos orgullosos de ser también, cuando abrió, creo que fue Eduardo del librecambismo, orgulloso de ser continuador también de Juan B. Justo. Juan B. Justo decía que las trabas aduaneras perjudicaban a los obreros y el único que beneficiaba era a los 5 amigos empresarios del poder. Hay que recordar a próceres como Esteban Echeverría, quizás gente muy asociada con el socialismo, pero que eran grandes liberales. Esteban Echeverría decía esa fantástica frase que es la patria no es el suelo, mi patria es la libertad. Hay que recordar cómo se fundó esta Argentina y estar orgullosos de ser continuadores de esa tradición que fundó este país. Es que tenemos algo que decir y lo hacemos. Es importante decir las cosas de frente, no hay que dejar de decir lo que uno piensa. Eso es lo que venimos haciendo. ¿Por qué el Partido Liberal Libertario avanza? Porque nos animamos a decir las cosas de frente. Hay que decir, si la educación pública es un desastre, hay que salir y decir la educación pública es un desastre. Hoy no tenemos educación, ni en las escuelas privadas, ni en las escuelas públicas, estatales. La educación es adoctrinamiento, hay que decir las cosas de frente. No hay que disfrazar el discurso liberal. La gente está lista para absorber nuestras ideas. No hay que tener miedo. Si le tenemos miedo a este gobierno porque te va a caer la FIP, porque te van a perseguir, no tenemos otro destino que no sea el estancamiento. Tenemos que animarnos a salir a la calle. Lo importante es salir a la calle, divulgar nuestras ideas sin miedo. Si no le perdemos el miedo al gobierno, la Argentina está perdida. Tenemos que entender bien eso. Tenemos que animarnos a ser políticamente incorrectos. El tiempo de la corrección política ya se terminó. Uno no puede decir como la burra esta que acompañó a Macri, yo creo que voy a votar por Cristina para no perder un electorado que ni tienen. No hay que ser políticamente correctos. El tiempo de la corrección política se terminó. Hay que enfrentar a este gobierno y hay que enfrentar también a la oposición porque no nos olvidemos que en un caso como la estatización de YPF no solo votó el oficialismo, sino que votaron las dos minorías siguientes. Los tres principales partidos votaron y partidos que a veces se dicen de oposición. Como el PRO, un día dijeron que estaban en contra de la estatización y al día siguiente Macri leyó las encuestas que a la gente le gustaba que se haya estatizado YPF y salió a YPF y salió a decir bueno, pero yo no la volvería a privatizar. A esas barbaridades tenemos que atacar, no hay que tener miedo. Y es momento, es el momento ahora porque hoy vimos que nuestro trabajo de dos años tuvo resultados. Es posible desde un partido chico mover el eje del debate. Es posible desde un partido chico marcarle la cancha a la oposición. Nosotros vemos como la oposición cuando nosotros hacemos algo un poquito gira. El trabajo que se puede hacer desde un partido chico es mucho más grande de incluso lo que yo me imaginaba cuando empezamos con este proyecto medio loco. Es mucho más grande. Nosotros un lunes hicimos una venta simbólica de dólares en la calle Florida y un martes un grupo de partidos de la oposición salieron un comunicado criticando una resolución de la AFIP que te exigía presentar tus datos personales para comprar dólares para viajar al exterior. Es increíble lo que estamos logrando con tan pocos recursos y sin tener ni siquiera representación parlamentaria no tenemos un legislador no tenemos un diputado imagínense ustedes cuando tengamos la posibilidad de tener un diputado del Partido Liberal en el Congreso que se pare de frente y diga ¿qué están hablando manga de chorros? Desde que empezamos con este proyecto yo siempre digo mi sueño es el mismo y quizás mi sueño me encantaría que el partido gane una elección pero yo me sentiría realizado con ver un candidato a diputado del partido en un debate se imaginan un debate no sé con alguien del kirchnerismo alguien del PRO y alguien del PL y tenés el del kirchnerismo diciendo lo importante es la educación y vamos a aumentar el presupuesto y usted es un chorro derechista facho no sé qué y el del PRO diciendo sí nuestra principal prioridad es la educación por eso vamos a crear y vamos a aumentar el presupuesto educativo y no sé qué y llega el del PL y dice ¿pero qué? ¿pero qué autodes están hablando? El problema de la educación no es aumentar el presupuesto tenemos que devolverle el poder a los padres implementar algún sistema de cheques escolares hay que invertir todo el sistema educativo tenemos que eliminar el ministerio de educación como decía Alberto al principio esas son propuestas yo quiero ver la cara de la gente escuchando el debate y diciendo hay otra opción hay alguien que dice cosas distintas solo el día que veamos un diputado en un debate yo ya está yo estoy realizado la cara de felicidad mía no sé no va a llegar de acá hasta acá entonces es el momento ahora la gente está lista para nuestro discurso es el momento de redoblar la apuesta veo muchas caras conocidas muchas que no conozco entonces vendo si no se sumaron al PL es el momento de hacerlo si nosotros somos los liberales y estamos atentos a los avances del Estado sobre nuestras libertades y nosotros no apoyamos un proyecto como este ¿quién lo va a hacer? si nosotros no nos defendemos ¿quién nos va a defender? es el momento de dejar la tibieza y unirlos al partido porque llegó el momento de que empecemos a recuperar nuestra libertad gracias aplausos 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 aplausos